Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal. Como siempre, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y por estar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estáis dando like, a todos los que estáis comentando, a todos los que estáis compartiendo el contenido, a suscriptores nuevos, antiguos, a los que habéis llegado ahora y decís, ¿qué está pasando? Está pasando que estás en un canal que es tu nueva familia esotérica, que es tu nueva familia astral, que vamos a estar contigo a tope, que nos vamos a reír, que vamos a llorar, donde vas a poder ver tarots, donde vas a poder ver oráculos, runas, adivinación antigua, donde vas a poder ver encuentros astrales, encuentros con personas especiales, donde vas a aprender de brujería y rituales, de todo, cariño, de todo y más aquí, ¿vale? Y hoy os traigo un interactivo que hacía tiempo que no traía y ya me estabais clink, clink, tirando de las orejas, así que hoy os traigo un pedazo de interactivo bestial que se llama ¿Qué fui, soy y seré para él? ¿Vale? Para él o para ella, ¿vale? ¿Qué fuiste, eres y serás? ¿Vale? Son tres preguntas en una aquí on fire, ¿vale? Como siempre os traigo tres opciones, la opción una es el tarot de pesadilla antes de navidad, que hacía mucho que no lo sacaba y también me habéis tirado de las orejas, no sabía que os gustara tanto, chicas, estoy súper contenta de que os haya fascinado tanto, de que os encante, de que os guste tanto como a mí, me hace mucha ilusión. La segunda, nuestro oráculo, which is wisdom, ¿vale? Los deseos de la bruja para ver qué, para que nos aconseje, para que nos diga, para que nos traiga esa fortuna, y por último nuestro tarot de la divinidad, ¿vale? Nuestro tarot de la divinidad para que nos aconseje, para que nos guíe, para que nos abra esa ventana astral, a ver qué hay. Opción uno, pesadilla antes de navidad. Opción dos, deseos de la bruja. Y opción tres, la divinidad. Concentrados. Vamos a por la primera. Opción uno, cariño, estamos contigo. Vamos a ver. ¿Qué has sido, eres y serás para esta persona? Ya sabéis que yo siempre traigo las cartas previamente barajadas, pero me habéis dicho que verme mover las cartas os relaja, que ver cómo las muevo os trae tranquilidad y os trae paz, así que, pues, oye. Vamos a ver. Vamos a ver. Opción uno. Mira, fuiste un deseo de felicidad que no supo cuidar. Esa persona sabe que tenía que haber dado más en la relación. Sabe que tú iluminabas su vida y iluminabas su destino. Iluminabas todo. Y os pudieron, la falta de comunicación, os pudo, esos malentendidos que él propiciaba por miedos. Él sabe que debió cuidarte más. Él sabe que debió proteger más la relación. Y él sabe que debió apostar más por la relación. Para él, eras un, una estrella fugaz, cariño, que se deshacía a medida que la iba mirando. Tú brillabas sola, tú quemabas sola, y él se venía abajo. Se venía abajo, buscaba el conflicto, veía conflictos donde no lo sabía, tenía esa sensación de que no iba a ser nunca lo que él tenía en mente, porque él tenía en mente algo que tú no podías ser, que era alguien que no brillara por sí misma. Él te veía como algo precioso. Para él, eras un pequeño tesoro. Es como si fueras de oro, cielo. Para él, es como si fueras de auténtico oro. Vamos a ver, ¿qué eres ahora? Pues mira. Ahora eres la persona con la que debería estar. Y él lo sabe. Ahora, él sabe que tendría que estar contigo. Y que tú eres auténticamente esa persona con la que él debería estar. Esa persona con la que él debería fluir. Esa persona con la que compartir su destino. Para él, eres una pareja de pleno derecho. ¿Vale? Ahora mismo, lo que eres para él es una pareja. Una fuerza. La persona que debería acompañarle su otra mitad, su alma gemela. Ese destino único que comparte contigo. Para él, ahora mismo, lo que tiene, lo tiene en amor, en pasión, en recuerdo vivo y visceral de lo que sois. ¿Y qué serás? Un objetivo Una meta casi inalcanzable Una pasión loca Una pasión desenfrenada, cariño. Serás una meta que tenga en la cabeza constantemente. Serás una obsesión pasional. Serás una obsesión sensual y romántica. Te traerá, o sea, le traerás por el camino a la amargura porque sólo podrá pensar en ti cada maldito día y dirá ¿Por qué no puedo parar de pensar en ella? Porque es eso para él. Tú eres eso para él. Tú vas a ser eso para él. Tú vas a ser su obsesión más potente. Madre mía, opción número uno. Qué muchacho o qué muchacha más intensitos. A ver. Y vamos con la opción número dos. Nuestro oráculo de la bruja. Nuestros deseos de la bruja para ver qué ha sido eres y serás, cariño. ¿Os gusta el pequeño altar? Dejadme en comentarios si os gusta. Si queréis que os enseñe cómo hacer un altar parecido. Porque este es chiquitín porque es portátil. ¿Vale? Pero puedo enseñaros a hacer uno parecido con madera. Que sea más natural que parezca más artesano. Y eso que como veis el corte de la esta está hecho por mí. Y el dibujo también. O sea que a ver. ¿Qué has sido? ¿Qué fuiste? Mira. Fuiste es un sueño de verano, cariño. Fuiste es alguien que he cuido de él justo, justo cuando no tenía nadie a su lado. Cuando él se sentía más solo, más vulnerable, más hundido. Tú lo levantaste, lo exhalaste, lo hiciste grande. Fuiste no solo una cuidadora sino un pedestal que brillaba. ¿Vale? Es sorprendente cómo me hablan las cartas de que tenía una intención poderosa contigo y veía un camino. ¿Vale? Venía un camino de seguimiento. Veía el poder continuar, el poder seguir hacia adelante, el poder tener ese futuro esperado. Él lo veía y lo vivía. ¿Vale? Unas cartas que me hablan de que tú para él fuiste un pedestal. ¿Qué eres ahora mismo a día de hoy? Mira, ahora mismo a día de hoy eres quien le completa y él lo sabe. Eres quien le completa y eres la persona que tiene como otra mitad romántica y sensualmente. Eres como quien dice su yo en mujer. ¿Vale? Su él que es femenina eres tú. tú representas esas cualidades que él considera suyas. Esas cualidades mágicas para él es todo. Todo. Se agobia precisamente porque lo eres todo. Porque para él llenas su interior, sus pensamientos, su corazón, su alma, su energía. ¿Vale? Y le haces despertar esas emociones que tenía ya casi extintas. ¿Vale? Casi olvidadas. Casi ya pues por la mano que decía esto. Esto es para niños. Esto es para niñatos de 15 años que vienen aquí a contar historias de amor. Y ahora se da cuenta de que no. De que eso es para él. Y de que eso aún lo tiene él. Y de que toda la sensación de poder que tienes tú sobre él románticamente hablando viene de eso. ¿Vale? De lo que eres para él. Su otra mitad. Su representación femenina o masculina. Su representación. Su parte de alma de otro género. ¿Vale? La verdad es que es muy bonito y muy interesante porque si esto es ya no solo una apreciación suya sino algo que se puede materializar me parecería muy interesante cariño estudiarlo porque tendríais un futuro que sería digno de ver. Sería un futuro digno de estudiar. A mí me encantaría. ¿Y qué serás? Mira serás una vuelta y serás un recuerdo perfecto. ¿Vale? Le harás volver a ser la persona que era porque él ya no es la persona que era cariño y lo sabe. ¿Vale? Entonces tú vas a conseguir que él sea la persona que era que él tenga unos ideales que él tenga un manifiesto y que él tenga una intención. Tú serás para él una guía un recuerdo y un renacer. ¿Vale? Tú lo curarás serás sanadora pero también serás guía. No sólo es un yo voy a cuidar de ti no vas a volver a ser lo que eras tú tampoco vas a ascender en lo que vas a ser. ¿Vale? Vas a ser ya no sólo cuidadora sino guía. Recuerdo de un pasado con vistas a un futuro. ¿Vale? No se va a quedar en es que ella me cuidaba. No. Va a ascender hacia adelante va a mirar hacia adelante va a mirar hacia el futuro como tenía que haber sido desde el principio. ¿Vale? No quedarse en algo que pasó sino mirar hacia lo que es y volver a ser la persona que él era contigo que es súper súper importante. Me parece que para él recuperar la persona que es es muy importante su auténtico yo que además eres tú su representación femenina entonces tiene que recuperar su auténtico yo. Pues opción dos no vamos menos intensos que la opción uno madre mía uff 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 cariño y vamos a ver opción tres este tarot de la divinidad vamos a ver qué nos trae qué nos trae qué nos trae vamos a ver vamos a ver no me habéis no me habéis dicho nada del nuevo tapete chicas me parece muy fuerte no me habéis dicho nada bueno me dijisteis en los directos que os gustaba así que me doy por enterada a ver vamos a ver qué fuiste madre mía mira fuiste su mayor éxito pero también fuiste el soldado con el que más tuvo que pelear vale él piensa que contigo ha tenido que pelear muy duro que tú no has cedido que tú te has impuesto que tú has hecho lo que has querido que tú le has insistido que esa esa montaña rusa de emociones duras provienen de ti vale él tiene la sensación de que toda esta montaña rusa de emociones eh toda esa toda esa voluntad de luchar toda esa fuerza toda esa energía toda esa emoción que al fin y al cabo es lo que es es emocionante vale pero venía de ti tenía éxito contigo pero a la vez tenía que lucharlo y eso lo hacía más grande porque ese éxito venía de la lucha venía de la constancia venía del trabajo y le daba rabia en su momento tener que lucharlo y ahora a título pasado lo ve como algo emocionante y divertido no se aburría contigo a pesar de todo a pesar del culebrón y la telenovela no se aburría contigo qué eres madre mía porque no lo puedo decir porque youtube me cierra pero lo breve que he visto mira lo primero primerísimo un icono sexual vale eso lo primero tú has tocado techo en ese tema vale igual te torrido no seráis para una discusión que para un encuentro íntimo vale y tú lo sabes tú ahí estabas en la cima tú ahí estabas tocando techo tú ahí sabías potencialmente sabías que habías ganado vale y ahora ese recuerdo ha quedado como que tú estás ahí arriba al tope vale ahora eres ese ese top esa ascensión esa ascensión vale ese tope sexual ese icono es decir voy a compararlas a todas y ninguna va a estar a tu altura también eres alguien con quien le gustaría hablar vale eres alguien con quien le gustaría hablar y eres alguien con quien le gustaría tener una conversación sobre lo que ha pasado sobre cómo están las cosas y sobre cómo deberían estar eres un asunto pendiente para él esta conversación que tiene contigo es un asunto pendiente para él vale y me parece muy interesante esto cariño vale porque si lo tiene en mente tan claro yo creo que es algo que no debería tardar en materializarse esa conversación pero cuidado también eres algo eres 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 un arrepentimiento porque se arrepiente de cómo fueron las cosas y de cómo están o sea ya no sólo de cómo fueron sino de cómo están a día de hoy entonces hay que tratarlo con cuidado y con cautela esto vale y qué serás cariño una discusión enorme en el cielo serás un camino que no sepas y coger vale por miedo a volver a entrar en la dinámica que teníais que era una dinámica que a pesar de ser emocionante y a pesar de ser interesante y a pesar de vivirse con fuerza con energía con fuego era difícil de mantener vale una dinámica romántica y pasional muy intensa que era difícil de mantener yo lo que te digo es que serás vale serás una gran discusión un camino que no sabes si coger pero si lo coges serás una fortuna inmensa una fortuna inmensa un delirio de destino vale serás increíblemente exitosa en su camino y en el tuyo vale formaréis los dos un dúo que teníais que haber formado ya porque que tú le digas las cosas buenas y las malas no le hace más a él o no le hace menos a él y más a ti os hace a los dos compenetraros alguien te tiene que decir lo que estás haciendo mal alguien te tiene que decir lo malo que viene vale porque si no te lo dice nadie llegan las cosas malas y te pillan con los pantalones bajados y tú eras así tú le decías las cosas como teníais que decirlas y si te acepta en su camino volverás a ser ese éxito que eras y te digo más un éxito a niveles de formar familia de formar pareja de formar unión vale un éxito con todas 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 las de la ley opción 3 pues chicos chicas hasta aquí el interactivo que espero que os haya gustado mucho que espero que os sea súper útil os recuerdo que para contacto conmigo todo en la cajita de descripción darle like al vídeo suscribiros para no perderos otros interactivos y más vídeos acordaros de la campanita para los directos que os quiero ver a todos ahí quiero que estéis todos en los directos os mando un beso enorme que tengáis una semana vamos que lo reventéis chicos chicas una semana con energía y con fuerza os adoro nos vemos próximamente